¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Fue a finales de marzo cuando Maite Perroni celebró su baby shower. Sin embargo, hasta el momento ni la actriz ni Andrés Tobar han dado a conocer si ya le dieron la bienvenida a su bebita. Aunque eso no evitó que una periodista confirmara el nacimiento de la primogénita de la cantante. Por eso hoy te presentamos, aseguran que Maite Perroni ya dio a luz. Así se llamará su bebita. Aunque Maite Perroni y Andrés Tobar confirmaron su dulce espera en enero, para dicho momento la cantante ya tenía varios meses de embarazada. De hecho, durante una entrevista con Caras, Maite confesó que fue en septiembre cuando se enteró de su embarazo. Estábamos en la planeación de la boda y un mes antes de la ceremonia, el 8 de septiembre, estando en Barcelona porque había ido a mi prueba de vestido, estaba en el altier de Rosa Clara. Viendo los ajustes y detalles de los vestidos. Y al día siguiente de la prueba, empecé a sentirme distinta. Me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio. Las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado. Pero lo que menos pensé fue que yo estuviera embarazada. Uno de mis mejores amigos me dijo, Mai, creo que estás embarazada. Y dije, no, sería muy pronto. Dormí todo el día y cuando me desperté, mi amigo me dio una prueba de embarazo. Recuerdo que dijo, toma, háztela, no pierdas nada. La hice y yo sorpresa, tenía dos semanas de embarazo, relató Maite. Sin embargo, fue Dulce quien dio a conocer que Maite daría luz entre marzo y abril. Estoy grabando una novela que se llama Pienso en ti y va a salir en marzo. Y yo termino de grabar por ahí de abril. Mai tiene que tener a su bebé más o menos por ahí, dijo Dulce. Ahora bien, de acuerdo a la periodista de espectáculos Chamonix, Maite ya dio a luz el 12 de mayo en Estados Unidos. Algo que ni la actriz ni Andrés han confirmado o desmentido. Y en lo que esperamos la confirmación, parece ser que el nombre de la pequeña será Lía. Pues en una entrevista accidentalmente, Maite llamó así a su bebé. Para la gira ya tendré a Lía así conmigo. Ya estará la bebé a todo lo que da. Y ya entonces ahí me organizaré, dice Maite con una gran sonrisa. Para la gira ya tendré a Lía así conmigo. Ya estará la bebé a todo lo que da. Y ya entonces ahí ya me organizaré. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.